Desde los predios de la emblemática fábrica de tabacos Mario Alarcón de Bayamo, marcada en la historia, entre otros temas, por la ayuda prestada por sus obreros al ejército rebelde y a los luchadores clandestinos de la ciudad, se realizó un acto de reafirmación revolucionaria, condenando las provocaciones para desestabilizar al país. Si por Cuba es del cubano la moral y la vergüenza, y en este rotundo, si, en el maldito bloqueo, está la voz de Maceo, Máximo Gómez, Martí, tallos del tronco mambico y hereda Díaz-Canel. Somos hombres de Fidel, virán fundido en la fragua, esa que en la de Majagua encendió Carlos Manuel. Miles de colectivos laborales en la provincia de Granma realizan actos de reafirmación en espacios públicos para demostrar el compromiso de dar continuidad al proceso revolucionario. Los 6.000 colectivos laborales han amanecido hoy en pie de combate, haciendo actos de reafirmación revolucionaria porque no compartimos las agresiones del imperio y mucho menos lo que hacen los lacayos pagados por el imperio. Y los trabajadores granmenes estamos dispuestos a defender nuestras conquistas y seguir adelante con esta revolución. Por eso todos estamos convocados a participar de manera pasiva a seguir defendiendo nuestra revolución. No aceptamos provocaciones, pero la calle es del pueblo trabajador, la calle es de los revolucionarios y aquí estaremos en la primera trinchera de combate defendiendo nuestra patria. La máxima dirección de la provincia convocó al pueblo granmense a reforzar la guardia revolucionaria en los barrios, activar los grupos comunitarios y a mantenerse alertas ante las provocaciones enemigas. El apoyo desde las organizaciones políticas y de masas, la central de trabajadores, organismos e instituciones, a la máxima dirección del país convocó a los revolucionarios en Granma a mítines y actos a embellecer con banderas cubanas las viviendas y los centros de trabajo. Lisette Márquez, en directo.